ay qué rico leche fresca no todos pueden disfrutar de esta delicia de campo hola hola mis campitos como están espero que estén súper súper que bien hoy les voy a enseñar cómo ardañar una vaca desde el comienzo y para eso necesitamos el balde para sacar la leche y en la mané así que vamos ahí voy a empezar soltándole al becerrito que el día de ayer en la tarde le dejé mudando para que el día de hoy en la mañana no se vaya a acabar toda toda la leche yo pueda sacar así que soltémoslo y esto lo hacemos para que él chute y le haga llegar la leche a la mamá y hay que irle cambiando de teta para que así le haga llegar a todos eso y mientras hace esto también le tenemos que amanear para que la vaca al rato de sacar la leche no nos patee así que con unas hojitas le cortamos las patas a la vaca y le amarramos listo si no nos va a molestar esto y le seguimos haciendo aceptar el archivo hasta que haya llegado totalmente la leche ya cambia de teta ya ya no está eso si ven así mi hermoso becerrito miren como está de gordote si ven la leche la leche vamos a ver la leche o es la leche